La Academia de la Magistratura es el órgano oficial de capacitación del sistema judicial y fiscal peruano, reconocido constitucionalmente. La Academia de la Magistratura es el órgano oficial de capacitación del sistema judicial y fiscal peruano, reconocido constitucionalmente. La Academia de la Magistratura es el órgano oficial de capacitación del sistema judicial y fiscal peruano, reconocido constitucionalmente. Lo que el día de hoy, modernamente, siguiendo las sugerencias epistemológicas de connotados juristas como Norberto Bobbio o quizás Carlos Santiago Nino, podríamos denominar la ciencia del derecho. En el campo del derecho civil es conocido por todos los miembros del foro que, a fines de la década de los años 90, existió una participación muy intensa respecto de la vinculación sobre el análisis doctrinario y, por supuesto, también normativo respecto de los avances del Código Genético Humano. Esto ha venido propiciando el desarrollo, en consecuencia, ahora ya en este primer momento del siglo XXI, unos avances muy significativos que definitivamente marcan el inicio de una nueva concepción del derecho. Este es el campo, entonces, de las relaciones entre el derecho civil, fundamentalmente, y la bioética. Y, por supuesto, elementos de naturaleza axiológico y ético que siempre forman parte de la reflexión filosófica. Para tratar este tema, el día de hoy contamos con la grata presencia de una connotada jurista y especialista en esta materia, procedente de la República de Argentina, y es la doctora Paula Siberino Babio, quien cursó estudios de Derecho en la famosísima y muy prestigiada Universidad de Buenos Aires, la UBA, donde también obtuvo el grado de doctora en Derecho. Además, ha sido becaria en Roma III, en Roma, la capital de Italia. Ha sido investigadora y docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú durante algunos varios años, mientras ella vivió aquí en la ciudad de Lima, y ha sido fundadora del Observatorio de Bioética. Actualmente preside el Comité de Ética del Laboratorio de Criminología Social y Violencia de la Facultad de Ciencias Sociales, de esta también importante Universidad peruana, la Pontificia Universidad Católica del Perú, al lado de destacados investigadores sociales. Damos la más cordial bienvenida a Paula, con mucho gusto de tenerte aquí en el Perú y particularmente en referente jurídico. Muchas gracias, Luis. Me siento sumamente honrada y es para mí muy, muy grato poder participar de este espacio, que creo que es un espacio informativo y también formativo, que pone en una herramienta al acceso de magistradas y magistrados de todo el país. Así que celebro la iniciativa, lo felicito y bueno, honrada y agradecida de poder formar parte. Muchísimas gracias. A ver, vamos por las definiciones conceptuales para poder ubicarnos en el tema, porque quizás existe en el Perú, en un sentido tradicionalista, dentro de los varios tradicionalismos que existen en nuestra patria, y que tú conoces porque has vivido aquí en Lima, siempre se piensa que el derecho solamente está vinculado con esto tradicional, el derecho civil, en un sentido estático de familia, personas, obligaciones, el derecho penal, conforme se le ha conocido también, igual de la misma manera, pero como lo señalaba en la introducción del programa, pues hay unas tendencias que han ido avanzando de la mano de la ciencia y la tecnología, y esto nos lleva al campo entonces de la bioética jurídica. Este es un concepto seguramente novedoso aquí en el Perú, y que tú has venido trabajando desde la Argentina, aun cuando ya aquí en el Perú también estabas incursionando en esa materia. Así es, este año he cumplido... ¿Qué es la bioética jurídica? Mira, este año es tu aniversario, estoy cumpliendo ya 20 años con la bioética, y unos cuantos años desde ya trabajando el concepto de bioética jurídica, que lo he tomado siguiendo a Eduardo Tinant, que es un gran amigo y un jurista argentino, y llevando un poco más allá el trabajo de Eduardo a partir de mi formación de base en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Entonces, cuando hablas de bioética jurídica, es una manera abreviada de decir la bioética de y para los derechos humanos. Y esta bioética, que un poco como su nombre lo adelanta, tiene este elemento del bios, que va a tratar todo lo que tiene que ver con lo viviente, el mundo de lo viviente, y también todas las preguntas que atraviesan. ¿Qué es la vida? ¿Y quién es el viviente? ¿Y quiénes somos vivientes? Y por otro lado, el de la ética, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo vamos a analizar todas estas preguntas que nos atraviesan desde las distintas dimensiones de lo viviente, en ya un plano de análisis axiológico? Entonces, ¿cómo va a entrar la ética? ¿Y cuál va a ser la ética que nosotros vamos a tener en consideración? Cuando hablamos de la bioética, hablamos entonces de esta disciplina en donde van a confluir todos estos elementos, que tienen una metodología particular, y que van a analizar estos dilemas que se van a presentar a lo largo de la vida y de la vida de los vivientes en relación con las nuevas tecnologías particularmente. Dentro de este espacio es que se desarrolla el concepto de bioética jurídica, que me parece tremendamente importante recalcar que no está solamente asociado a lo médico, que es un poco, siempre hacemos este link rápido con la bioética como relacionado con problemas médicos. Claro, claramente que todas las cuestiones que se ven en el mundo de lo sanitario son las primeras y son las que también siguen presentando, podríamos decir, como un bastante volumen, porque además están muy relacionadas con los problemas de los ciudadanos, pero no son las únicas. Tenemos los problemas estructurales que nos presenta la pobreza y los desafíos del desarrollo. Tenemos las cuestiones medioambientales. Tenemos, por supuesto, todo lo que tiene que ver con poblaciones en situación de vulnerabilidad. Y esto es bien importante recalcarlo, va a ser un aporte de la bioética latinoamericana. La bioética de los derechos humanos, dentro de la cual nosotros ubicamos este desarrollo de la bioética jurídica que ahora voy a contar, es una bioética situada dentro, que nace en América Latina y que va a ser, digamos, va a tener, obviamente, va a reconocer a breva en todo este desarrollo académico de la bioética anglosajona de los años 60, 70, 80, y luego también va a tener un intercambio muy fluido con el esquema europeo. Pero la bioética latinoamericana, quiero recalcar esta idea, tiene carta de ciudadanía propia e influyó de manera directa en lo que fue la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos. El grupo que formó Argentina, Brasil y México en su momento, sobre todo, fueron los principales impulsores y los que generaron un poco los principios que son la columna vertebral de un instrumento del derecho internacional de los derechos humanos, como es la Declaración de Bioética y Derechos Humanos. Dentro de esto, ¿para qué nos sirve a los operadores del derecho a la bioética jurídica? Esa era una pregunta que quería formular, porque en función de la definición que nos dabas, da la impresión de que esta es una especie de tecnología filosófica que tiene un componente teórico y otro práctico, ¿no? Pero, ¿cómo nos sirve en el campo de la actividad jurídica forense, es decir, el trabajo de los magistrados, de los abogados y de los propios investigadores como tú en este caso? Mira, te agradezco mucho la pregunta, porque justamente, precisamente, en lo que es fantástica la bioética jurídica es, en qué es una herramienta para la resolución de casos complejos. Es decir, si nos vamos, podríamos hablar largo y tendido de la bioética, y la bioética tiene un aspecto teórico que es específicamente abocado a quienes trabajan desde la filosofía, ¿no? Y hay otros campos. Pero la bioética jurídica va a ser este espacio donde vamos a tener esta confluencia, donde hay un espacio donde vas a tener el derecho que se va a acercar como disciplina y que va a tener una metodología y que va a tener unos valores y que va a tener, ¿no es cierto?, un objeto de estudio, que va a ser esta conducta humana, ¿no?, intersubjetiva, esta interacción dinámica entre norma, conducta y valores. Y, por otro lado, se va a acercar la bioética como esta disciplina que va a tener esta discusión entre el bios, la moral, etc. La bioética jurídica lo encuentra en el medio. Es decir, no es el bioderecho, no es una pegatina, no es una nueva especialidad del derecho. Quiero dejar esto claro, ¿no?, desde el lugar en el que yo lo trabajo claramente. Sino que va a ser un espacio muy concreto donde va a confluir estos problemas que necesitan una solución jurídica y todas estas herramientas que van a venir de distintas disciplinas. Y, por el otro lado, ¿cuál va a ser mi plataforma axiológica? Simple, la del derecho internacional de los derechos humanos. Esto nace entonces de una especie de triple intersección... Podríamos decir, sí. ...en un diagrama de Benck, ¿no? Podríamos decir... Ay, me volví al colegio. Podríamos decir que sí, que es una maravillosa intersección. Y esto es un concepto bien interesante el de intersección porque es dinámico. Es decir, no hay una cuestión estática, sino que es dinámica. Yo tengo una herramienta. La herramienta es la bioética jurídica, que me va a dar dos cosas que son muy importantes. Me va a dar un piso axiológico. Porque en bioética nos hacemos siempre la pregunta, ¿qué ética para la bioética? Y la bioética jurídica te responde a esa pregunta de manera muy sencilla. La moral de los derechos humanos. Hoy en día la ética pública es básicamente, en aquellas sociedades que hemos ratificado las convenciones de los tratados internacionales, nuestro piso, nuestra ética de mínima, es esta ética propuesta por el derecho internacional de los derechos humanos. Esa es la piedra angular entonces de desarrollo sobre el que se construye toda bioética. Absolutamente. Porque vos tenés los requerimientos de una sociedad democrática, que el pluralismo, la diversidad, la integración, la confluencia de fuerzas, etc. Respeto. Entonces, estos elementos propios de una sociedad democrática que te dan tu piso axiológico. Entonces ahí ya, por encima de eso, lógicamente siempre vas a tener tu ética de máxima. Ya seguramente vamos a charlar de eso más adelante. Pero el piso axiológico, derecho internacional de los derechos humanos. Y tenés una ventaja más con la biótica jurídica, que mi andamiaje jurídico. Porque muchos me preguntan, bueno, doctora, pero esto suena todo muy lindo, muy teórico. Pero a la hora de la hora, ¿qué hacemos? Y yo, bueno, no te preocupes, porque el andamiaje jurídico ya está establecido. Que es también el que establece el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Y qué hago con la biótica jurídica? Me jalo estas dos herramientas de trabajo, le sumo una metodología interdisciplinaria. Vos sabes bien, y te pasa seguramente también en el ejercicio cotidiano de la profesión, que ya no se puede ejercer la profesión, sino es desde una mirada y con un trabajo interdisciplinario. Entonces te trae la metodología que es propia de la bioética y por ende de la biótica jurídica de la interdisciplinariedad. Y a la vez va a traer también algunas categorías que ha desarrollado específicamente la biótica para casos complejos. ¿Algunos casos prácticos que puedas comentar aquí en este momento que se hayan desarrollado en América Latina? Claro que sí. Mira, para ver eso como ejemplo, ¿no? Y ahí tenemos también una cuestión respecto de nuestra responsabilidad en la formación de juezas y jueces en este sentido. Porque son temas complejos, son temas que si te tocan en el despacho puedes salir en la tapa de un diario, o de mínima dentro del diario, pero sí que te van a dar, para bien o para mal, mucha visibilidad. Y sobre el cual no nos forman en general en la universidad. Entonces estamos promoviendo programas de capacitación en este sentido porque tú no puedes exigirle a una jueza o jueza algo que no tiene herramientas conceptuales para resolver. Y fíjate lo que ha pasado en algunos casos. Mira, ahí ha habido un caso de Argentina hace un tiempo de reproducción asistida, que es un tema muy embogado y vengo de la presentación del libro de Jairo Cieza que me honró con el prólogo, que fue justo, tuvimos una hora de debate sobre este tema. ¿Qué pasa en este caso? Una pareja que está casada, deseaban tener familia, no podían, recurren a las técnicas de fecundación asistida, queda ella embarazada y tienen un hijo, pero quedan embriones que están fecundados y que han sido conservados y no se utilizaron en esa oportunidad. ¿Embrión? Sí, en realidad, técnicamente no son embriones, son blastocitos, o sea, ovocitos pronucleados, el estado previo, digamos. Embrión ya cuando esté implantado, antes se habla de blastocitos. Entonces, pero para que nos entendamos todos. Entonces, en este estado de ovocito pronucleado están congelados y la pareja termina separándose y empezando un proceso de divorcio. Entonces, cuando inician el proceso de divorcio, la señora reclama, va a la clínica y pide que le transfieran estos blastocitos, estos ovocitos fecundados, que se los implanten, que se los transfieran para buscar un nuevo embarazo, ya separada y en proceso de divorcio de su expareja. Lógicamente lo notifican a su expareja para que preste su consentimiento, que lógicamente él dice que no, que no quiere, que ya ha terminado el proyecto de familia, etc. La cosa va, pide ella una medida cautelar y pide la medida cautelar en su condición de madre de estos ovocitos pronucleados. Y las juezas le otorgan la medida cautelar y terminan aceptando que en contra de la voluntad de este señor se inseminan. Entonces, te imaginas lo que ha sido ese caso polémico y te imaginas la cantidad de categorías que hay en juego. Entonces, ahí lo que ha habido de parte de las juezas es, por un lado, un gran desconocimiento de cómo funciona en realidad la biología. Y por otro lado, tienes cuestiones de orden jurídico que son bien interesantes. Si tú das una medida cautelar, la das por la vericimilitud del derecho, pero los hechos tienen que estar medianamente, claramente establecidos. Imagínate cómo vas a aceptar la legitimidad procesal de una mujer en su condición de madre cuando tienes un ente que tiene un 80% de chances de nunca jamás anidar. Entonces, sí, de hecho eso pasó. De hecho, se los transfirieron y nunca anidaron. Entonces, nunca se llevó al embarazo. Entonces, ella obtiene una legitimidad procesal sobre un carácter del que carece, porque no es madre, en ese momento tendrá una aspiración de maternidad, pero no es madre. Eso y otras tantas categorías que van a estar en juego. La categoría del discernimiento, por ejemplo, cuando hablas de los menores de edad, es una categoría de la bioética. La capacidad adelantada médica para tomar decisiones médicas, lo que luego va a ser el interés progresivo del niño. El discernimiento, la competencia, y ya no la capacidad jurídica, la competencia es un concepto acuñado por la bioética. Claro que sí. ¿Ese caso sucedió este año? Ese caso es de hace un par de años en Argentina, en Perú hay otros, donde una chica que había gestado por ella a su suegra, porque había sido pasible de una donación de un riñón, la obligan luego a gestar los embriones que habían quedado nuevamente crioconservados. O sea, cosa bastante llamativa. Sí, bastante rica para poder discutir y analizar el tema. Así es. Vamos a hacer un primer corte para poder seguir tocando este interesante tema. ¿Te parece? Claro que sí. Bueno, ya regresamos al referente jurídico. ¡No! 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 CC por Antarctica Films Argentina